Sí, algunos patronatos, algunas personas particulares muchas veces pues construyen reductores de velocidad los cuales no están permitidos. Los patronatos tienen que abocarse a lo que es la oficina de vialidad con una nota y nosotros mandamos a hacer una inspección primeramente para ver si es viable o no el construir un reductor de velocidad. Si nos hemos dado cuenta que en algunos lados de Buenos Aires en barrio Copén, algunos vecinos se han denunciado esta acción, ¿verdad? Nosotros pues vamos a proceder a eliminarlos ya que esto en vez de venir a ayudar a los vecinos les pueden provocar un accidente. Claro, porque generalmente se maneja vehículos turísticos. Así es y acordémonos que un reductor de velocidad de tierra cuando cae la noche no es visible y muchas veces en una cuadra construyen hasta cuatro, lo cual es un carro. Por cada cuadra es permitido uno siempre y cuando pues dependiendo de la inspección que hagamos y sea viable pues se puede construir. ¿Se tiene que solicitar permiso para ello? Sí, se tiene que solicitar a esta oficina de vialidad y transporte. Nosotros hacemos la supervisión y la investigación primero y luego lo pasamos al comité vial y ahí tomamos la decisión. ¿Vecinos sin ninguna función pública pueden elaborar, pueden hacer túmulos o también tienen que solicitar permiso o se tienen que abocar con el patronato? Está tremendamente prohibido. Se tienen que abocar primeramente con el patronato y luego el patronato enviar una nota a esta oficina. Perfecto. En las unidades de transporte urbanos, interurbanos, Martín, se presentan quejas. No respetan a ningún usuario, no respetan al adulto mayor, no respetan al niño, a la mujer embarazada. ¿Qué medidas severas tomarán ustedes en acción a estos abusos que cometen muchos conductores, no todos, sino la mayoría, con estos usuarios? Sí, ya hemos hablado con algunas empresas, con la Coctur primeramente. Ya Germán Cotto ha tomado control en esto. Hay algunos motoristas porque ellos abusan de los pasajeros y en este caso del adulto mayor. Ya se están haciendo los correctivos porque lo hacemos en base a denuncias. Sabemos de que hay empresas que son muy responsables, muy respetuosas de las personas de la tercera edad, pero sí, siempre hay algunas que abusan y nosotros vamos a tomar el control. Hoy vamos a tocar el tema en la reunión del Comité Vial para que también Tránsito trabaje de la mano con nosotros y a esta gente que está abusando, pues sean multadas. ¿Alguna vez esta municipalidad o este departamento ha multado a conductores de transporte urbano e interurbanos? ¿Y cuántos de esos han sido multados por este abuso? Bueno, han habido quejas por parte de algunos vecinos de dos empresas. Nosotros nos abocamos primeramente a lo que es el administrador de las empresas para que ellos tomen primeramente, les llamen la atención y si persisten, pues se podría multar. No hemos llegado a eso porque se han tomado los correctivos. Como apoderado legal, una persona que es víctima de este maltrato que presentan algunos conductores, como apoderado legal, ¿se puede proceder a una demanda contra los dueños de estas unidades o contra los choferes de la misma? Claro, primeramente se puede hacer directamente con la empresa, no con el conductor, sino contra la empresa. Se salió dañado, ¿no? Para ir finalizando, personas apuntan que por qué mejor no apagar los semáforos, ya que este mismo indican una vez que están apagados que tienen que hacer una precaución necesaria y no pues seguir utilizando estos multicolores de los semáforos, que estos son los que han conllevado a varios accidentes. Sí, tenemos el problema en el semáforo ubicado en la quinta, en la quince calle, cuarta avenida. Sí, estamos dejando dos elementos de la policía vial, pero sí, ya estamos haciendo el trámite para la reparación de los mismos. Sabemos de que esto es un trámite, ¿verdad? Para que las cosas se hagan de una forma en legal y debida forma. Pero sí, mientras estamos dejando dos elementos policiales, ya hablamos con la persona que anteriormente ha estado haciendo las reparaciones para poder desconectar este semáforo y dejarlo solo con las luces de precaución.